Tengo un billete para huir de aquí Tengo un camino, whisky inglés Hay montañas y ríos Pero si me voy, si me voy Me extrañaría si me voy Me extrañaría conmigo Perdería la razón hoy Me extrañaría si me voy Si me voy, si me voy Me extrañaría si me voy Me extrañaría conmigo Me extrañaría si me voy Me extrañaría si me voy Hay montañas y ríos Pero si me voy, si me voy Si me voy, si me voy Me extrañaría si me voy Me extrañaría conmigo Me extrañaría si me voy Me extrañaría si me voy Me extrañaría si me voy Para el camino, whisky inglés Para el camino, whisky inglés Hay montañas y ríos Que te causarán suspiro Y es contigo con quien yo lo quiero ver Si me voy, si me voy Me extrañaría si me voy Me extrañaría si me voy Me extrañaría si me voy Si me voy, si me voy Me extrañaría si me voy Me traería por ti Quieras serías sin querer estoy Me extrañaría si me voy Si me voy, si me voy Me extrañaría si me voy Si me voy, si me voy Me extrañaría 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 si me voy